Hola gente linda te estaré mostrando cómo hacer stickers con la Cricut Joy aquí te dejo todos los materiales en la cajita de descripción con todo detalles y te voy a mostrar aquí algunos papeles, stickers que voy a estar utilizando o que puedes utilizar y por supuesto una impresora vamos a comenzar abriendo Cricut Design Space vamos a darle a nuevo proyecto y en el lado izquierdo vamos a darle clic a formas y vamos a seleccionar la forma de un cuadrado por supuesto voy a moverlo un poquito para que vean mejor y le vamos a dar al candadito para cambiarle las proporciones vamos a cambiar el tamaño de 4x6 continúo descargando imágenes de Cricut Access por supuesto ustedes pueden descargar imágenes de su computadora o directamente desde Google en este caso yo voy a utilizar Cricut Access y voy a utilizar imágenes de una sola capa ya que se hace mucho más fácil el proceso y voy a seleccionar un tamaño súper pequeño ya que están todas seleccionadas este paso es súper importante selecciono rectángulo y donde dice aquí operación corte básico lo vamos a cambiar a pluma básicamente esto lo vamos a dibujar ahora va a ser un rectángulo vacío procedo tomando una de las imágenes y le voy a crear un contorno un offset dándole a este botón y al tamaño deseado a mí me gusta más o menos una distancia pequeña no muy grande y también una vez que le apliqué este offset me va a dar el color negro se lo voy a cambiar a color blanco voy a seleccionar las dos capas y le voy a dar al botón de flatten que es el botón de aplanar y puedes ver que ahora tengo una imagen que va a imprimir y cortar la transfiero al rectángulo y voy a tomar otra imagen pero antes de hacer esto voy a cambiar el color del lienzo para que puedan ver mejor lo que estoy haciendo y puedan ver todo el contorno de las imágenes ahora esta imagen realmente no necesita mucho contorno pero lo voy a hacer para que vean nuevamente como lo estoy haciendo le realizo el contorno, lo aplico, le cambio el color a blanco y luego de esto selecciono las dos capas y le doy al botón de aplanar una vez que le cambie el tamaño del sticker ya sea una pulgada, media pulgada, lo que ustedes deseen la coloco adentro de este rectángulo y así voy a hacer las mismas operaciones con cada una de las imágenes que deseo crear stickers una vez que llene el rectángulo voy a seleccionar todo el diseño y le voy a dar a este botón aplanar fíjate en el panel derecho como solamente tengo una imagen de imprimir y cortar la voy a duplicar y ahora tengo dos imágenes de imprimir y cortar ahora lo que voy a hacer es desaplanar una de las imágenes y ahora fíjate como el panel derecho se pupula con muchas imágenes voy a agarrar cada una de las imágenes y las voy a desaplanar fíjate como tengo ahora la imagen y el contorno que es la sombra de cada una de estas imágenes que recreamos hace unos minutos atrás y lo que vamos a hacer es luego eliminar cada una de las imágenes y nos vamos a quedar solamente con la sombra presta mucha atención, mucho cuidado de no mover nada simplemente vamos a seleccionar en la parte derecha la imagen y la borramos de allí no vamos a tocar el lienzo para nada yo voy a enfocarme en zoom in un poquito para que veas mucho mejor pero no debes tocar el lienzo como tal sino enfócate solamente en hacer todo el trabajo desde el panel derecho de esa forma no tienes que mover nada procedemos a seleccionar todo este rectángulo y le vamos a cambiar a corte básico seleccionamos nuevamente el triángulo y le vamos a dar a juntar al botoncito de la derecha para que todo esté uniforme, el mismo color y fíjate que es la misma copia de nuestro sticker pero en forma de corte podemos asegurarnos que tenemos uno como forma para imprimir y cortar y los otros son solamente para corte vamos a enviar entonces este proyecto a ser realizado ojo aquí, ojo aquí asegúrate de seleccionar Maker Tree o alguna otra de las Cricut para poder enviar este proyecto a imprimir y luego cortar si tienes seleccionado la Joy no va a funcionar vamos a seleccionar el tapete y le damos a continuar ahora desde aquí seleccionamos el tapete que es para imprimir y cortar y vamos a duplicarlo, le damos a aplicar y el programa se supone que duplique este mismo diseño pero no lo está haciendo, yo lo voy a hacer manualmente de la siguiente forma tomo este diseño, lo voy a voltear para poder acomodarlo bien en la página y luego voy a darle click al siguiente diseño y le voy a dar a mover objeto a otro tapete cuando él lo mueve, fíjate que lo movió de una forma vertical lo voy a mover de una forma que puedan estar los dos en una página y enviarlo a imprimir ahora fíjate, esto es exactamente lo que nos va a imprimir el programa yo me aseguro a quitarle el bleed y me aseguro de configurar mi impresora al papel que voy a estar utilizando le damos a imprimir y la impresora va a imprimir exactamente lo que nosotros diseñamos fíjate lo que tengo aquí tengo dos rectángulos con el mismo diseño voy a cortar alrededor de este rectángulo que diseñamos en Cricut Design Space y me voy a ayudar con esta cortadora fíjate que yo estoy cortando simplemente alrededor de estas líneas que dibujamos en Cricut Design Space pero como nosotros dibujamos todo esto lo diseñamos directamente desde Cricut Design Space la impresora nos imprimió todo esto y ahora lo que vamos a hacer es hacerlo como un truquito a la Cricut Joy para que haga este corte como que si fuese un corte de vinil pero en realidad estamos cortando estos stickers ahora voy a tomar este tapete verde voy a quitarle el plástico voy a colocarle el marcador vamos a la computadora nuevamente y vamos a cancelar el corte vamos a cancelar nuevamente este proyecto y nos va a dirigir nuevamente al proyecto que estábamos realizando ahora aquí es súper importante que tengamos en cuenta que tenemos que seleccionar el rectángulo que dice imprimir y luego cortar le vamos a dar clic al ojito que significa esconder ese diseño en particular y nos va a dejar el otro rectángulo que es para corte nada más ahora en la parte de arriba vamos a seleccionar Cricut Joy donde dice Cricut Maker o Cricut Explore le vamos a dar allí a esa flechita seleccionamos Cricut Joy y desde el panel derecho vamos a seleccionar el rectángulo vamos a dirigirnos aquí en operación y vamos a cambiarlo de corte a pluma este paso es sumamente importante ya que necesitamos que la Cricut Joy dibuje este rectángulo y luego corte las formas de adentro para realizar nuestros stickers ahora sí, fíjate que está todo seleccionado tenemos un rectángulo que va a ser dibujado y todas estas formas van a ser cortadas vamos a enviarlo a realizar vamos a seleccionar proyecto con tapete y le damos a continuar en la parte izquierda nos podemos asegurar que la Cricut va a ser primero un dibujo y luego un corte ahora aquí vamos a seleccionar el material selecciono cardstock y voy a proceder a introducir el mat fíjate que la Cricut Joy toma automáticamente este mat yo no tengo que darle a ningún botón esto es lo que me aparece en la pantalla dice que está cargando y ahora voy a presionar en la pantalla el botón que dice ir el botón verde y ahora la Cricut Joy va a proceder a dibujar alrededor del mat del tapete como que si fuese una cartulina por supuesto pero no hay cartulina ahora el programa te indica que cambies el marcador por la cuchilla de punta fina y ahora en este momento es donde nosotros vamos a colocar la impresión dentro del rectángulo que ya dibujó la Cricut Joy en el tapete fíjate como yo coloco este papel sticker dentro del rectángulo ya dibujado yo no saqué para nada el tapete el tapete lo está aguantando la Cricut Joy y podemos colocar el papel como mejor podamos ahora le vamos a dar a continuar y ahora la Cricut Joy va a proceder a cortar cada una de estas formas una vez que ya termine le vamos a dar a proyecto completado descargar y la Cricut Joy va a expulsar el tapete miren la perfección de este corte a mi parecer de verdad que este hack o este truco para la Cricut Joy está súper buenísimo la Cricut Joy cortó de verdad súper bien este papel sticker recuerden que necesitan hacer varias pruebas para saber cuál es la configuración ideal para su máquina ya que cada cuchilla tiene un estado de vida diferente en este caso como yo utilicé este papel sticker grueso tuve que utilizar la configuración de material cardstock pero puede ser que puedes utilizar otro material como papel sticker o papel o cualquier otro pero a mi parecer de verdad que la Cricut Joy hizo un excelente trabajo déjame saber en los comentarios si vas a estar realizando este truquito muchas bendiciones